¡Muy buenos días! No se haga un mini bache, ¿cómo está? Claro, como de costumbre. Son las 8 en punto en República Dominicana. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a El Despertador en este lunes 17 de junio. Un lunes en el que esperamos nuevamente lluvias en gran parte del país, aguaceros esta tarde, debido a la incidencia de una vaguada que ha estado presente durante todo el fin de semana. Gran parte de todo el este del país básicamente se esperan lluvias, aguaceros y algunas tornadas. Y aquí en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo también ya amanecimos con un nublado bastante pronunciado, un nublado bastante espeso y para la tarde esto se convertirá en posibles lluvias, algunos aguaceros. Pero con temperaturas, como todos lo sabemos, muy altas. Se espera que para el día de hoy la temperatura máxima sea de 35 grados centígrados con una sensación térmica que posiblemente llegue a los 40 o sobrepase los 40 grados. Esteban. Saludos Ezequiel, saludos a los amables televidentes que nos siguen en El Despertador en este lunes, el lunes 17. 17 de junio, ya a mediados del año, el presidente de la República llegó anoche de su viaje por Suiza, en una reunión que bueno, cuyos resultados vamos a mencionar más adelante, pero que no tuvo tampoco mucho éxito en términos generales. De todas maneras, quiero aprovechar Ezequiel para expresar mi solidaridad en este difícil momento que están pasando los familiares y de manera especial su padre, que es una persona que conozco desde hace muchos años, Julio César de la Rosa, que le falleció un hijo a la edad de 33 años, en circunstancias todavía no claras, parece que fue un accidente de tránsito, pero desde aquí queremos expresarle nuestra solidaridad. Es muy difícil, siempre lo he dicho, para un padre aceptar el fallecimiento de un hijo que biológicamente, mentalmente, uno se prepara para morir primero que los hijos, en este caso ha ocurrido esto y me apena mucho. Y me impacta también porque yo tengo un hijo que recientemente cumplió 33 años, que es la edad que tiene ese joven y uno se queda pensando, wow, perder un hijo a esa edad debe ser bastante difícil. Es indescritible y nosotros solamente queremos desde aquí expresar nuestra solidaridad, tanto con Julio César de la Rosa, por el fallecimiento de su hijo, Junior, porque tenía el mismo nombre de él, y a su familia, a todo a su familia por este difícil momento. Esteban, fue un fin de semana con accidentes, de hecho hubo varios accidentes trágicos y también mucha violencia, como ya es costumbre los lunes. Vamos a pasar con nuestra compañera Ana Paula González, que ya tiene el resumen con los hechos más importantes de todo el fin de semana. Buenos días Ana Paula. Culminó en Suiza la cumbre por la paz de Ucrania, en la que participaron organizaciones internacionales y gobiernos, entre ellos el presidente Abinader y varios de sus homólogos latinoamericanos. Durante su intervención en esta cumbre, el presidente Abinader afirmó que la guerra entre Rusia y esa nación impacta negativamente la economía dominicana, al afectar la seguridad alimentaria de la población. Fue hallado muerto la tarde del domingo Julio César de la Rosa, hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, quien había sido denunciado como desaparecido por su progenitor horas antes. Impusieron tres meses de prisión preventiva como medida cautelar a hombre acusado de dejar en estado agónico a una mujer en una cañada de Pedro Brani. En tanto, la víctima continúa hospitalizada con pronósticos reservados, según familiares. La policía informó que se encuentra detenido en el destacamento Las Caobas, el hombre señalado por la muerte de su pareja a tiros la noche del viernes en la calle Cayena del distrito municipal La Guayica, en el municipio de Pedro Brani. En Barahona, agentes policiales de la Dirección Regional Sur arrestaron a un joven acusado de abuso sexual en contra de una menor de 12 años, cuyo nombre se omite por razones legales. Gracias, Ana Paula. Veíamos ahí estos hechos de violencia y un feminicidio más, el del viernes por la noche, y le van a conocer, está en medidas de corrupción, este señor, a quien se le acusa por el homicidio de su expareja allá en Pedro Brani. Con lo cual ya son más de 20, si mal no recuerdo, los 20 feminicidios en lo que va del año. Ha sido un año trágico nuevamente, este fenómeno que no para y que tampoco vemos alternativas. No hemos encontrado todavía medidas, planes del gobierno para tratar de ayudar a detener esta... Que es un fenómeno muy extraño también esto de que los hombres agredan a sus esposas, como lo que ocurrió la semana pasada a esta chica que dejaron abandonada en una cañada, por ejemplo. Bueno, claro, aunque ese caso de la joven de la cañada, Ana Karina, creo que es su nombre, sí, Ana Karina, esa joven, bueno, no se trata ahí, vamos a decir, meramente de un feminicidio, sino de un individuo que mató a una mujer porque no era su pareja, sino que parece que habían tenido algún tipo de acuerdo de venta de servicios sexuales, ¿verdad? Claro, bueno, técnicamente es para calificar como feminicidio. Sí, pero cuando digo en el sentido de que no se trata de que era su pareja, tú sabes, no era que vivían juntos y que luego se dejaron y el hombre resentido viene y mata a la mujer porque la mujer lo dejó, que es lo que casi siempre ocurre. Así que no que en este caso hubo un asunto hasta cierto punto de violencia de género y de abuso contra una persona que, contra lo que había tal vez era un acuerdo previo del momento y no necesariamente una relación. Esa muchacha está viva para contarlo, vamos a ver cómo evoluciona su salud, pero ciertamente duró tres días abandonada y herida en una cañada donde ella misma ha confesado que se alimentaba solamente de agua y era de la propia cañada, por lo tanto debe tener bastantes problemas de salud, pero está en proceso de recuperación. Claro, y otro tema importante para esta semana es que ya comienza el juicio preliminar de la Operación Calamar en el día de hoy, que sabemos es un trámite, la Operación Calamar, como todos recordarán, incluye a los ex ministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo por la presunta desviación de más de 40 mil millones de pesos a través de Hacienda, a través del pago de terrenos que habían sido expropiados hacía décadas y en el día de hoy ya finalmente después de que la Fiscalía ha llegado a acuerdos con varios de los implicados, que ya de hecho van algunos de ellos directos a juicio de fondo, en el caso de los ex ministros ellos van al juicio preliminar que determinará justamente si existen elementos suficientes para llevarlos a juicio de fondo y comienza hoy en el cuarto juzgado la instrucción del Distrito Nacional esta audiencia. Sin embargo, uno de los implicados y también testigos parece ser que falleció el fin de semana, así que posiblemente en el día de hoy solamente veremos el trámite, ve el comienzo, la apertura formal del juicio preliminar, que se espera lleve varios meses para determinar si van a juicio de fondo. Si se trata de Ángel Enrique Hubiera, la persona que murió era un testigo clave porque parece que, bueno, en el caso del ámbito de su familia, creo que de la romana, él era el que llevaba todo el proceso de papeleo y de cosas para el asunto de los pagos de una sucesión que tenía su familia, era un testigo clave en este proceso y lamentablemente falleció a la edad de 73 años, entonces eso como tú dices va a implicar un algún tipo de aplazamiento porque ahora la familia tiene que ponerse al día de los trámites que él hacía en representación de la familia a los fines de ver entonces cómo testifican y cómo se hace cualquier tipo de aclaración en torno a ello, porque como tú dices, Ezequiel se trata básicamente de asuntos relacionados con expropiaciones y pagos irregulares de esas expropiaciones o tal vez de pagos adicionales o sobrevaluación o lo que usted quiera de expropiaciones que hacía el Estado y que luego eran, debían ser compensadas. Claro, y como ya nos adelantó Ana Paula, el presidente de la República, estuvo en Suiza, llegó anoche de este viaje relampado a Suiza donde participó en la cumbre global por la paz en Ucrania, esto fue organizado por países occidentales en los que participaron también otros países emergentes, los BRICS por ejemplo, también en algunos países de América Latina. Ahí el presidente expuso cómo ha sido el impacto de la guerra, que todos lo sabemos, la guerra nos impactó económicamente debido a que Ucrania es un país productor de cereales, también productor de minerales y exportador de metales. Esto en su momento, cuando comenzó la guerra, nos impactó de una manera muy significativa justamente en el precio de los cereales y también en el precio de los materiales de construcción. Y por el otro lado, lo dijo ahí el presidente de la República, recordó que Rusia es un país importante en cuanto a la emisión de turistas que vienen al país, al igual que Ucrania. Incluso aquí, hace alrededor de 15 años, comenzó a establecerse una comunidad rusa en Bávaro y también una ucraniana ahí en Bávaro y otra en Samana. Y el presidente les recordó que toda esta situación ha sido negativa, esta crisis, la invasión de Rusia a Ucrania ha sido bastante negativa para pequeñas economías como la dominicana. Creo que el presidente hizo ahí un recuento repetitivo de algo que no se constituye en nada nuevo. Toda vez que la guerra entre Rusia y Ucrania o el ataque inicial de Rusia a Ucrania, que luego se ha convertido en esta guerra extendida, fue a partir del 22 de febrero del año 2022. Es decir, que ya esa guerra lleva dos años y cuatro meses. Efectivamente, ese impacto al cual hace referencia el presidente de la República, principalmente en materia de llegada de turistas y en materia de inflación, porque fue bastante impactante, toda vez que Ucrania es suplidora, productora y suplidora de una gran cantidad de materia prima para la producción de alimentos, fue en el año 2022, y por eso en el año 2022 tuvimos una inflación bastante elevada en la República Dominicana, tanto así que llegó a afectar hasta la popularidad del propio gobierno. Pero ya para el año 2023 inició un proceso de recuperación o adaptación de la economía mundial y obviamente de la economía dominicana a este tipo de situaciones, además de que comenzaron otra vez a regularizarse los precios. Ya hoy día el impacto de precios que tiene la guerra de Rusia y Ucrania no es tan alto como lo fue en el año 2022. El presidente hizo un recuento de algo que vivimos principalmente hace dos años, no de algo que estamos viviendo en este momento, por lo tanto creo que no fue algo nuevo lo que aportó en su discurso. Y aparte de eso, tenemos la situación de que el resultado de la cumbre como tal tampoco fue muy favorable, estamos hablando de la participación de alrededor de, representantes de alrededor de 100 países, de los cuales alrededor de un 15% pues no está a favor de firmar ningún tipo de declaración, y de los países BRICS que creo que son seis, hay tres que también se opusieron a participar de la declaración. La declaración final no la firmaron ni Brasil, ni India, ni Sudáfrica, tres de las grandes países de las economías emergentes. Y tenemos el caso que Rusia como tal no está participando en la cumbre. No está participando porque fue organizado por Occidente, por eso es que algunos países más neutrales lo ven con cierta indiferencia, participaron por supuesto, hablando de la necesidad de que traten de buscar soluciones, pero tampoco se buscaba por parte de estos países emergentes, de las economías emergentes, una condena hacia Rusia, por ejemplo, que es lo que siempre busca Occidente, que es lo que buscaba Estados Unidos. Sin embargo, para República Dominicana, supongo yo, para el presidente Abinader, era importante su participación en esta cumbre, dado que ahí estaban representantes de Estados Unidos, que por supuesto son nuestros principales aliados en todos los sentidos, y también estaba el presidente de Kenia. Como todos sabemos, estamos a la expectativa de que Kenia finalmente formalice y envíe, concrete el envío de tropas policiales a Haití, como parte de esta esperada misión multinacional de paz, que ya fue autorizada por Naciones Unidas. La última vez que supimos esta misión fue hace alrededor de dos semanas, cuando las autoridades kenianas dijeron que estaban un poco atrasadas, y en unas tres semanas enviarían estas tropas a Haití. Así que yo me imagino que para el presidente Abinader, su participación en la cumbre no era tanto por hablar de Ucrania, por hablar del impacto... Sino por hacer algún contacto. Sino por hacer contacto para aquellos países, aquellos representantes de países que son en este momento fundamentales para contener la crisis de Haití, que es por supuesto Francia, que estuvieron ahí representados, Estados Unidos, Canadá, y obviamente Kenia, con quien ya hemos establecido una relación increíble, ¿no? Porque hasta hace unos años en Kenia seguramente muchos dominicanos no tenían ni idea de dónde se encontraba. Y ya seguro se tutean ya el presidente Abinader y el presidente Ruto, porque imagínate, ya seguro conversan con más frecuencia. Pero qué bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que fue más para hacer contactos que para plantear algún tipo de situación particular. Por eso quizá el presidente lo que hizo fue un recuento de lo que ha ocurrido con República Dominicana en los últimos años por el impacto de este enfrentamiento bélico entre esos dos países. Pero hablando de Kenia, hablando de posibilidad de que kenianos vayan a Haití y hablando de Haití ya de manera más concreta, pues vemos que hubo una sustitución del jefe de policía de esa nación, el jefe de policía, Franz Elbe, fue sustituido por otro que ya había sido jefe de la policía, que es Norman Ramu. Esta sustitución se debe principalmente al hecho de que parece que hay argumentos de que el jefe de la policía destituido recientemente no estaba prestando mucha atención a la protección de sus propios miembros. Pero uno se pregunta qué protección si se trata de alrededor de mil miembros que tiene la policía de Haití en un país donde hay mucha violencia, pero donde hay más de 11 millones de habitantes. Para que se tenga una idea, nosotros tenemos una cantidad de habitantes prácticamente similar y tenemos una policía de alrededor de 40 mil miembros y aún así son insuficientes. Entonces, en Haití lo que hay son mil miembros, poco más de mil miembros de policía. Estamos viendo justamente en pantalla, Esteban, algo que ocurrió la semana pasada, como un vehículo blindado de la policía fue atacado y completamente destruido por bandas armadas. La destitución de este señor, Franz Elbe, ocurre justamente después de estos incidentes muy violentos que ha vivido Haití en la última semana en la que miembros de la policía murieron a manos de pandilleros, que esto no es nuevo, hay que insistir, esto no es nuevo, pero lo que sí no habíamos visto había sido la destrucción completa, incendiado de un vehículo blindado de la policía haitiana. Entonces, esta destitución ocurre justamente después de ese incidente. Me imagino que tratarán de mitigar la imagen de la policía, ¿no? Porque, bueno, cuando uno observa cómo son atacados cuando los agentes policiales entran en vehículos blindados a un barrio de la capital, Puerto Príncipe, y terminan o muertos y con sus vehículos blindados completamente destruidos, vemos que, por supuesto, las pandillas tienen mucha más capacidad de acción que la propia policía. Así se encuentra el país y por eso es urgente que se concrete esa misión de paz, de acuerdo con algunas de las autoridades. Uno se pregunta, Ezequiel, ¿qué tanto respalda el Estado haitiano a los miembros de su policía para que los miembros de su policía se sientan motivados a cumplir con su deber ciudadano de garantizar la paz y el orden interno en esa nación, principalmente en la capital, Puerto Príncipe, donde se producen las situaciones de violencia? O sea, uno se pregunta, ¿qué tanto pueden querer los policías cumplir con sus obligaciones? ¿Qué tanto respaldo tienen ellos y sus familiares en términos de salario, en términos de algún tipo de seguridad? O sea, al final uno se queda pensando, bueno, son pocos policías. Hay mucha violencia y posiblemente haya poca motivación para cumplir con el deber que se le asigna a un miembro de esa institución. Bueno, una misión demasiado peligrosa la de estos policías, porque las bandas armadas, las bandas criminales están muy bien equipadas en comparación con los agentes policiales. Y por el otro lado, como tú lo dices, mal pagados, mal comidos, con equipo deficiente, pues bueno, ¿cuál es el incentivo para un policía para estar ahí? Ojalá que pronto se vean ya condiciones mejores para todos los haitianos, que por supuesto se merecen una vida mejor, pero también para que la isla esté en mejores condiciones, más pacíficas, y que Haití, por supuesto, si es que habrá esta intervención por parte de una misión multinacional y con ello después vendrán también organismos internacionales y más ONG, pues ojalá que lo reconduzcan por un camino de bienestar. Y por otro lado, Esteban, como nos tenemos que ir a la primera pausa comercial, yo quiero agradecer por supuesto a Carmen Osborne, a Gato Feroz, el señor Gato Feroz RD y a Jesús B, que fueron los primeros en enviarnos sus saludos a través del chat en vivo por YouTube. Muchas gracias a ellos tres y a todos los demás que han estado ya bastante activos en este lunes 17 de junio. Así que, con esto nos vamos a la primera pausa comercial. Ustedes no se vayan en sus casas porque volvemos en tres minutos. Deterioro en el estado de una carretera ha cobrado vidas en el municipio de Jaina.